Mi mamá siempre todos los 12 de diciembre me vestía de la Virgencita de Guadalupe, porque me llamó Kimberly Guadalupe y me llevaba a la iglesia. Cuando se acercaba el 20 de noviembre, mi abuelita me ayudaba a hacerme vestuarios. Pues desfilábamos por todo Mazatlán, desfilábamos conmemorando esos días de la Revolución Mexicana. Entonces siempre tuvimos como bien presente las tradiciones mexicanas. El Día de los Muertos nos caracterizamos como calaveras. De toda la familia nos pusimos con el flow. Día de los Muertos, hasta la niña. Desde chiquita nuestra hija está festejando las culturas mexicanas. Así es. Yo ese día quise caracterizarme de Katrina, pero de una Katrina como un poquito más moderna, de colores neones y cuando prendían como una luz neón, yo brillaba. Nosotros queremos que nuestros hijos aprendan esas culturas mexicanas para que también ellos se los puedan enseñar a sus hijos. Las tradiciones son bonitas y ojalá y Kima quiera su fiesta de 15 años. Sí, 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 se la vamos a hacer. Nosotros también vamos a tirar la casa por la ventana definitivamente. Sí, su nato también. Haciéndole honor a toda la familia mexicana. ¡Uh! ¡Qué rico! ¡Aplausos! 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 Si el ritmo te lleva a mover la cabeza y empezamos como hoy! Mi música no discrimina a nadie, así que vamos a romper toda mi gente, se mueven. Mira el ritmo como nos tiene. Hago música que entretiene. Y el mundo nos quiere, nos quiere y me quiere a mí. Toda mi gente se mueve. Mira el ritmo como nos tiene. Hago música que entretiene. Mi música lo tiene fuerte bailando y se baila así. ¡Aplausos! Estamos rompiendo la discoteca. ¿Y dónde está mi gente? Más pa' dulce latente. ¿Y dónde está mi gente? Say yeah, yeah, yeah. Un, dos, tres, vamos. Ay, que sí. ¡Aplausos! 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 ¡Kim J.D. Me estás copiando, me estás copiando. Increíble, de verdad, de verdad. Muchas gracias. Muy bien, y además esto es un ritmo y es algo que para ustedes es cómodo y se nota, y lo disfrutaron y prácticamente no estaban compitiendo, nos estaban compartiendo su energía, su fuerza. Es un baile muy difícil porque hay una sincronización que tiene que ser exacta. Una décima de segundo se nota. Gracias por valorarlo. No, no, pero es al segundo y ustedes la tenían y los felicito. Muchas gracias. Gracias, Cristian. William, te escuchamos. Kim J.D. Venga, William, venga. La verdad, hermano. Te mando saludos a mi mamá. También la mía y mi abuela. Uno se da cuenta que no estamos poniendo viejos cuando te manda saludos a la mamá y la abuela. Sí, 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 ya sabes. También mi mánager. Ya la he echado para adelante ya. No, mira, la verdad. Lo vi muy bien. Gracias por darme la oportunidad de disfrutar un show como este. La verdad que sí, hermano. No, gracias. Se vieron lindísimos juntos, la pasaron súper bien, la pasaron también bien, y la verdad que, bueno, felicidad. Lo único que puedo decir yo, y esto creo que va para todos los concursantes, es que no traten de no cantar cuando hacen el baile. Es lo único que puedo decir a todos porque yo fui juzgado una vez por eso. Por eso. Ok, súper. Gracias. Bueno, yo no voy a criticar eso para nada. Que el público sepa que bailar esto, el pop and lock, es muy difícil. Muy bien, exacto. Requiere fuerza, movimientos precisos, perfectos, sincronizados, o sea, el ritmo. No te puedes, o sea, algo tarde se nota. Vi coordinación perfecta entre ustedes. Quim te felicito porque estuviste realmente a su nivel. Sabemos que él tiene mucha facilidad para este género, sobre todo. Felicidades. Gracias a ustedes. Gracias, Mariana. Ada, ¿me faltas tú? Yo creo que ustedes son maravillosos y cada uno de los acentos que hicieron dentro de la coreografía estuvo espectacular. Quim te disfrute mucho porque siento que eres muy sexy, muy sensual, que lo haces como si no, o sea, como effortless. Pero a la misma vez le pones esa fuerza y esa energía que tiene que tener. Lo que sí me gustaría, sé que esta es su segunda semana, dentro de esta tercera semana de Así Se Baila. Me gustaría verlos haciendo un género diferente, que no sea el que nosotros sabemos que a ustedes a lo mejor se les da mejor. Así que la próxima semana los quiero ver haciendo algo diferente. Pero es fuerte. Vamos a sorprender. Gracias, Ada. Felicidades. Muchas gracias. Y ustedes, ¿qué le quieren decir a los jueces? La verdad, muchas gracias. Esta coreografía fue muy difícil para mí. De verdad, fue muy difícil aprendérmela. No se donó para nada. Bueno, ya me la disfruté, ya que me la aprendí, me la disfruté mucho. Muy enfocada en lo que quiere y a pesar de que fue difícil para ella, había días en los que nos íbamos bien tarde. O sea, hubo una ocasión que nos vinimos, nuestros hijos estaban dormidos y llegamos y estaban dormidos también. Sí, eso fue. Para nosotros fue como duro. Me rompió el corazón. Valió la pena. No hay nada más lindo que ese sacrificio de ver a tus hijos dormidos, llegar y verlos dormidos. Valió la pena porque lo hicieron increíble. Felicidades. Muchísimas gracias, de verdad, gracias. Gracias, Kim J.B. Vayan a backstage donde están Eliefer.